Yo no sabía, me sorprendí con Álvarez Agis aquí. Me invitó a Teneba, yo digo, no, no lo inviten porque está mandando muchos pronósticos alarmantes. Pero Ernesto me dice, no, Álvarez Agis nos va a tranquilizar a todos. Diez y cinco, ¿cómo andás? Buenos días. Vamos a hablar de economía, ¿no? No, no, está bien, entonces... ¿De qué querías hablar? No, no, es como invitar al payaso Malahonda a un cumpleaños, les aviso. Así que, no maten al mensajero. A ver, fuera de joda, yo, todos nosotros laburamos con noticias. Ayer, y yo tipo seis de la tarde, no estoy todo el día, hay un momento que paro. Tipo seis, cinco, seis de la tarde, ayer empecé a ver las noticias. Y ver un poco qué pasaba, y qué se estaba hablando, y qué... Y me empieza a agarrar un bajón en un momento que digo, ¿cómo hago para mañana hacer un programa que no sea un programa amargo? Porque hay días que... Había muchas noticias feas. No, no, hay días que son la peor expresión de un país. Bueno, el día de ayer, entre lo que pasaba en la calle, lo que pasaba en economía, la sequía, los cortes de luz, el quilombo con el fondo... Los piquetes, el... El informe de PxQ. A ver, pero expliquemosle a la gente, el del informe de PxQ, la consultora de Álvarez Agis. A ver, quiero aclarar el punto porque, obviamente, como dada la historia del país con el FMI, y en particular dada la historia de este gobierno con el FMI, la cosa está muy, muy politizada. Gracias. Muy politizada. Nosotros lo que escribimos y lo que avisamos a nuestros clientes es básicamente que, dada la magnitud de la sequía, que es la peor del siglo, casi que vamos a cosechar la mitad de los granos que cosechamos el año pasado, es... Argentina tiene que decidir entre Guatemala y Guatepeor. O sea, ¿por qué? Porque cumplir el acuerdo con el fondo, que no estaba diseñado para enfrentar una sequía, correctamente, porque uno no arma un acuerdo con el fondo para enfrentar una sequía, porque una sequía es un evento fortuito, cumplirlo va a ser muy tortuoso para la población. E incumplirlo también, porque, obviamente, vas a una renegociación con el fondo, acusando recibo del impacto de la sequía. Dicho eso, mi punto es, hay que renegociar el acuerdo con el fondo ya, poniendo todas las cartas sobre la mesa, preparándose para lo peor, y si viene lo mejor, buenísimo. Pero muy probablemente, de la sequía, viene algo muy complicado. Veo rebotes en la prensa donde dicen, Agis propone defaultear con el fondo. Renegociar con el fondo es el resultado más probable de un acuerdo con el fondo. Lo planteó Cristina el viernes. No, pero acá hay que... Por eso, habiendo pasado por la función pública en un país como Argentina, yo soy muy cuidadoso y técnico con las palabras. Nunca de mi boca salió la palabra default. Default es otra cosa. Default es armar una estudiantina, pararse ahí y decir, no te pago. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, objetivamente, es la peor sequía del siglo, nadie piensa que el acuerdo va a poder quedar intacto ante un evento de esa magnitud, porque si no, la sequía sería, no nos despeinaríamos por la sequía. Ergo, estoy proponiendo renegociar. Pero renegociar está dentro de las cosas que vos podés hacer con el fondo monetario. De hecho, Maza, ¿qué acabo de hacer? Renegociar. Mi punto es, hay que renegociar distinto, porque el evento es muy fuerte, y Ernesto lo decía, ayer todos decimos, che, 6,6 de inflación, con 8 de alimentos y 20% de aumento de carne en un mes. Entonces, el 20% de aumento de la carne, ¿saben qué es? El resultado de qué cosa? De la sequía. De que no hay pastos, no hay animales, se retrae la oferta de carne y sube el precio. ¿Qué dice el fondo ante la sequía? Dice, para enfrentar la sequía, tenés que subir las tarifas más fuerte que los que ya habías planteado subirlas. O sea, a la inflación, el fondo te propone combatirla con más inflación. Hasta el fuego. Claro, entonces, mi punto es, y lamento tener que hacer argumentos como autorreferenciales, pero en Argentina estamos muy con quién dice lo que dice, no el contenido de lo que se dice. Entonces, yo soy el mismo que cuando estuve con ustedes, muchas veces les dije, habría que haber firmado con el fondo en diciembre del 2020. Les dije, el acuerdo con el fondo es cumplible. Les dije, el acuerdo con el fondo es bueno. Claro, pero hay una sequía, cambia una cosa, hay que cambiar el acuerdo. Ahora, ¿por qué en el fondo, vos que tenés más precisiones sobre esto, ellos ven esto? O sea, y en principio parecen como afines a que no se vaya todo al demonio. ¿Por qué son tan inflexibles? ¿Por qué te siguen pidiendo más? Me parece que hay básicamente dos cosas. La primera. ¿Son ellos o somos nosotros, en definitiva? No, no, la primera. Acá hay una cuestión de, te diría, sentimiento de culpa de las dos partes, porque lo que hicimos en 2018 con el fondo es a todas luces un escándalo, insólito, imposible de entender, y es para mí el error económico del siglo, ese acuerdo por 47 mil millones de dólares. Entonces, como pasó esa cosa que es absolutamente anormal, yo creo que los argentinos, incluso incluyo en esto a los analistas, hemos perdido la capacidad de pensar al fondo monetario en cánones y en estándares normales. ¿Qué digo? Paraguay el año pasó tuvo una sequía. ¿Qué hace Paraguay? ¿Ajusta? Digo, ¿se mete a generar más inflación? No, o pide deuda, o renegocia con el fondo, o usa reservas. Entonces, cualquier país cuya canasta de exportaciones está muy dominada por productos agrícolas, que tiene una sequía y que está en un acuerdo con el fondo, lo que hace es renegociarlo. Por ejemplo, Ecuador, país dolarizado, monoexportador de petróleo, el petróleo va de 100 dólares a 25 dólares el barril, estaba dentro de un acuerdo con el fondo, mira el fondo y dos minutos dura la conversación, le dice, capo, ¿qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reperfilar el acuerdo. Pará, entonces son errores de masa, ¿estás atribuyéndole centralmente? No sé si son errores de masa porque no conozco completamente la posición de cada una de las partes, porque masa te podría decir, mirá, al lado de lo que me pidieron, no sabes qué bien que me fue, yo no conozco la posición completa de las dos partes, pero las intuyo porque el fondo es una institución que tiene mucha historia. Entonces, ir al directorio del fondo a decirle, che, ¿saben qué? Y además esta es mi posición, a Argentina este año no le vamos a cobrar 3.000 millones de dólares, porque este año no es que nos da la plata para pagarle el propio fondo, no es que el fondo nos da 1.000 y le pagamos 1.000, el fondo este año tiene previsto cobrarnos, porque ya empezamos a pagar, 3.000. O sea que los desembolsos son más chicos que los pagos. Entonces, ¿cuál es mi posición? Vamos a perder entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de exportaciones, el Banco Central en reservas tiene 3.000, 3.000. ¿Esa es la reserva neta? La reserva neta del Banco Central, hoy son 3.300 millones de dólares, metodología del FMI. Vamos a perder 15.000 y el fondo te dice, che, viste que te pedí que compraras, que acumularas 8.000 millones de dólares de reservas, bueno, te perdono, acumulame 5.000. No, mastro, lo que estamos discutiendo es cuántas voy a perder, no cuánto voy a dejar de acumular. Ergo, dame plata. La posición de Argentina para con el fondo debería decir, dame plata porque hubo una sequía. No dame plata porque una parte del gobierno no quiere cumplir el acuerdo. No dame plata porque el crédito con Macri fue ilegítimo, que lo fue. No dame plata porque sos el imperio. Dame plata porque hay una sequía. No es un evento opinable desde el punto de vista ideológico político. Es un evento que se mide, mirás el suelo, está seco, no llovió, vas a perder la mitad de la cosecha. Emanuel, en ese diálogo eventual o imaginario real que vos planteás, hay una contraparte. Suponente que vos vas y decís, quiero plata, puede ser que el fondo te diga no y mantenga esto. Uno puede imaginar que es una posibilidad bastante realista. Es decir, vos vas y pedís y nada, el fondo llegó hasta acá, ya te renegocié, listo, pagá lo que tenés que pagar y dejá de pinchar las pelotas. Bueno, pero tengo este problema. Vos siempre con algún problema, pero encima no cumpliste tal cosa o lo que sea. Totalmente. ¿Ante esa disyuntiva? Bien, primero, por eso no hay que tomarse estas cosas a la chacota. Y creo que Argentina, por lo menos en el primer semestre del año pasado, lo hizo. Segundo, la peor negociación es la que no tiene lugar. A ver, el fondo lo escribió, dijo, el impacto de la sequía es muy grande. Hay que hacer un desembolso con este país. ¿De cuánto? De 47 mil millones de dólares. Por la sequía de 2018. La sequía de 2018 era un cuarto de lo que es esta sequía. O sea, en 2018 la cosecha cayó 25%, nos desembolsaron 47 mil millones de dólares. Ahora cae 40 y nos quieren cobrar 3 mil. Yo esa discusión la doy. Y si no la... Toma tu punto. Si cuando la doy, del otro lado no encuentro asidero, tal vez sea mejor incumplir. Porque el escenario que nos están planteando es mentiroso. Nos dicen, es esto, esto estrictamente hablando, lo de hoy. Es esto, desempleo del 7%, inflación del 6%, un PBI que venía para crecer 2-3% o incumplir con el fondo que es una catástrofe. No. Es una catástrofe que se llama sequía o es una discusión con el fondo. Esos son los escenarios entre los cuales tienen que elegir la Argentina. Efectos, para pensarlo en términos realistas, los efectos de no arreglar con el fondo son malos, pero tal vez no sean peores que los efectos de arreglar en estos términos. Exacto, y acepto la discusión. Alguien me puede venir y decirme, me parece que la sequía enfrentada con las herramientas que te dio el fondo, con el programa que tenés, es una situación menos grave que un incumplimiento con el fondo. Estoy dispuesto a dar esa discusión. Lo que no acepto es que me digan, no, no, vos planteás llevarnos al infierno y estamos circulando por el paraíso. No, tenemos que elegir entre Guatemala y Guatepea. Ahora, cuando vos ves esto, ¿no empieza a tener un poquito más de asidero la posición de un sector del kirchnerismo, incluso el encabezado por Máximo Kirchner, cuando dijo no se puede aprobar este acuerdo? Lo que pasa es que cuando vos sos gobierno, lo que tenés que decir es cuál acuerdo sí se podría aprobar. O sea, yo lo que nunca escuché públicamente es cuál es la alternativa. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando Macri toma el acuerdo con el fondo, hicimos uno de estos informes que a veces circulan, y como estaba el anuncio y no estaba la plata, ¿qué hicimos? Vimos cuánto era la cuota de Argentina en el fondo, nos estiramos un poquito, dijimos, porque le van a dar un poquito más, y dijimos, bueno, el fondo le va a desembolsar 20, creo que la cuota daba 20 mil millones de dólares y nosotros pusimos 25 mil, como para hacer una hipótesis. El crédito original aprobado es por 51 mil. Entonces, una alternativa razonable hubiese sido decir, miren muchachos, ustedes me podían haber prestado 20 mil. Estoy hablando del 10 de diciembre del 2019. Vamos a lo siguiente, por 20 mil nosotros vamos a pagar. Los otros 20 mil, tu perro, tu caca. Ahora, vuelvo a esto, ya la sensación de que vos le estás dando la razón al kirchnerismo más duro, a la cámpora, cuando decía esto no se puede firmar. Renaldo, te digo algo, hace tiempo... Pero no te estoy corriendo biológicamente, digo, yo mismo me pongo a pensar... No, bueno, pero me traes un nombre propio, entonces vos decís, me estás diciendo lo que dicen los troscos. Bueno, si los troscos dicen hay sequía, ¿qué le voy a decir? No, llueve. No, los troscos no pagarían nada. Bueno, pero entonces el punto es el cómo, el cómo. Yo no estoy diciendo defaultear con el fondo, no estoy diciendo desconocer la legitimidad de la deuda con el fondo. Estoy diciendo que hay estrategias distintas. Nunca escuché una estrategia por parte de ningún sector del gobierno. Una estrategia alternativa, no la escuché. Tal vez se discutió en una mesa. No se dieron esa discusión interna y quizás decían... O tal vez sí, no las conocemos, no lo sé. No paguemos y que se vayan al patrimonio. Bueno, entonces mi punto es, primero, hay dos discusiones. El acuerdo original, uno tenía que tomar una decisión. Lo reconozco tal como está, lo pongo en crisis, lo desconozco. Mi posición era, mité mitad. La mitad ponéla en crisis, porque la mitad fue ilegal, la mitad te la podían prestar. Entonces esa mitad, quédate, digamos, cumpliéndola. Esto es de otra naturaleza. Porque yo lo que estoy discutiendo es el año 2023. No los 47 mil millones de dólares de deuda al fondo. Estoy discutiendo que en el año 2023 no podemos subir las tarifas como las íbamos a subir cuando no había sequía y no podemos pagar 3.000 palos cuando pensábamos que no iba a haber sequía y que la soja iba a salir valiendo 500, 600 dólares. Es eso. No es reformular la arquitectura financiera internacional. Emanuel, ¿por qué fracasó Massa con la inflación? ¿Qué hizo mal? Yo recuerdo haber discutido con vos que si el gobierno se dejaba de pelear y ponía precios justos, la inflación podía ir al 5 y al 4 también. Y yo te dije, este tipo de enfermedades inflacionarias no se abordan de esa manera. No se abordan de esa manera. Perdón, porque yo decía eso. ¿Vos decías eso? Sí, sí. No, yo abría la pregunta. Obviamente yo no digo nada, pero abría la pregunta. Yo cuando veía decía, bueno, si hay elementos... Pero no digo, sos un salame, mirá lo que... No, por ahí sí. Estaba esa discusión. Estaba esa discusión genuina. Me lo acuerdo perfectamente con vos y con medio mundo. Porque yo decía, bueno, pará, si hay elementos circunstanciales que explican la inflación de 7,5, como la interna de gobierno, la falta de autoridad, la guerra en Ucrania, la emisión de la pandemia, y de repente todos esos elementos empiezan a desaparecer, es lógico que la inflación de 7,5 baje a 4. Te explico por qué no. Vos decías no. Te explico por qué no. Había un evento coyuntural y uno más estructural. Uno coyuntural que simplemente había que saber hacer la cuenta, era que la sequía tuvo un efecto ambiguo o medio tramposo sobre la inflación. Porque al principio de la sequía, cuando no había pastos, cuando no había pasto, ¿qué hacían los productores? Liquidaban ganaderos. Mandaban las vacas al matadero. Entonces bajaban los precios. Bajó el precio de la carne. Y eso le pegó mucho al índice. Yo me acuerdo el aviso de la cadena, ¿cómo se llama? Res. Sí. Que ponía un cartel que decía, bajamos los precios de la carne. Claro, sí, la sequía lo bajó. Ahora, cuando el toro y la vaca no pueden hacer lo que hacen, la oferta se retrae y vos tenés el rebote. Entonces, el ciclo ganadero ante una sequía es, esto está estudiado, digamos, primero bajan los precios y después suben. Entonces, ese era el primer factor coyuntural. No nos abracemos a esta baja porque tiene una explicación muy concreta. El factor más estructural es el que yo te decía en ese momento que era, Ernesto, ¿qué contrato estás viendo que se negoció pensando en este año en un 5 o en un 4% de inflación mensual? Porque los alquileres no se negociaron con esa pauta. Se negociaron con la inflación pasada. ¿Cuánto fue la inflación pasada? 100. La paritaria no se negoció con esa credibilidad que Massa la ponía en 3 en abril. ¿Con cuánto se negoció? Con 100 más lo que quiero recuperar por el adquisitivo. Bueno, pues cerraron algunas paritarias en 60. No, cerraron algunas paritarias en 60. En 30 a medio año. 30% para el medio año. Cuando uno mira, nosotros miramos cada paritaria de cada sindicato que tenga más de 10.000 afiliados, obsesivamente, todos los días, cada una que se publica. No hay ninguna paritaria cerrada abajo de una tasa anual de 100%. Cerraron 15 paritarias hasta ahora, ¿eh? No hay ninguna bajo de 100. Porque esos trucos es 30 por 4 meses. Pero cláusula de reapertura, más un bono que me debías del año pasado, más no sé qué. Cuando haces la cuenta, por ahí es 30 anunciado, pero si lo anualizás es 100. Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? ¿No se acuerdan que yo vine acá y dije 5 cosas? Y ustedes me dijeron, es peligroso, es un rodrigazo, la inflación va a bajar al 3 en abril. Entonces, mi punto cuando yo dije eso... Vos estabas proponiendo shock. Escuchame lo que pasa. Están viendo un costado muy insoportable. Totalmente. Yo tuve razón y ustedes son los bonitos. Él vino eso. Nosotros no lo queríamos invitar hoy. Yo quiero ir a decir eso. Primero, yo nunca me compararía con ustedes porque ustedes son periodistas y yo soy economista. Con lo cual ustedes no tienen por qué saber. De la misma manera que yo no sé titular una nota. Nosotros no tenemos por qué saber nada. No, no. Nosotros preguntamos. Yo no sé hacer preguntas. Nosotros te preguntamos. Por eso, por eso. ¿Qué hay que hacer? O sea, lo que nosotros sabemos es titular y hacer preguntas y él sabe lo que hay que saber. Él sabe todo. Y hacer análisis muy interesante. Tenés que volver a la política pronto, porque es una fórmula que... Que yo escucho todos los días. Te escucho. Yo creo que hay que shockear a la inflación rápido, cuidando mucho que ese programa recupere el poder adquisitivo del salario. Y creo que hay que ser realista para comunicar a la gente a dónde los invitas. Esto, antes de mejorar, empeora. Esa es la realidad de un proceso de inflación crónica. No, no siempre. Cuando vos estás en el medio de una hiper, podés decir con bastante seguridad, che, el año que viene no tenemos más inflación. Necesitas a alguien que acierte, que haga un programa bueno, pero con una hiper, la literatura, los estudios, la experiencia histórica, te dice, mirá, si viene un tipo que acierta, cabalos, podría haber dicho. En la hiper de noviembre del 90, podría haber dicho, tranquilo que en el 91 no hay más inflación. Esto no es una hiper, es una inflación crónica. Las inflaciones crónicas necesitan hacer, primero, correcciones que son las que perpetúan la inflación, y esas correcciones el primer año suelen acelerar la inflación. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, no sé si se están dando cuenta, pero los candidatos dicen algo de esto. Por ejemplo, los candidatos dicen, che, miren que lo más probable es que el año que viene la inflación sea más alta que este, ¿eh? No, esta semana Horacio Rodríguez Larreta dijo, yo bajo la inflación. Claro, por ahí hay que preguntarle cuándo. Porque, por ejemplo, si dice 2025, me parece una respuesta muy respetable. Pero empiezan a decir, los opositores dicen eso. Sí, igual todos, por lo bajo te dicen, los primeros meses van a ser terribles. Pero la gente no vota por lo bajo, vota por lo que uno dice públicamente. Pero, ¿qué pasa? Ponele, masa, escuchándote el programa, escucha todas las mañanas, dice... No está más ocupado que nosotros. Acabo de escuchar estas brillantes ideas que está tirando este grupo de intelectuales. De mentes brillantes. De mentes brillantes, y voy a hacer el shock que le voy a poner como nombre, Emanuel. Mirá, el Emanuelazo. Voy a ser muy concreto, Reinaldo. Sí. Hoy, en el programa Ernesto, escuché que Patricia Bullrich decía, para bajar la inflación hay que hacer dos cosas. Dejar de emitir y no gastar más de lo que recaudas. De lo que se recauda, sí. Bueno, eso es lo que hicieron en 2019 y duplicaron la inflación. Entonces, la capacidad de aprender de los errores de los argentinos en general, me incluyo, es bastante baja. Pero bueno, me parece muy genuino de parte de Bullrich que diga lo que va a ser. Déficit cero, emisión cero. A mí me parece que no va a andar. Yo creo que una alternativa razonable a ese programa es un programa que tiene componentes ortodoxos, porque yo no digo, qué pavada lo que dijo Bullrich. Hay que emitir un montón. Qué pavada lo que dijo Bullrich. Hay que duplicar el déficit. No, lo que digo es que al tiempo que bajás el déficit y la emisión, tenés que, por ejemplo, pegarle un tirón para arriba a los salarios. Pegarle un tirón para arriba muy grande a las tarifas y configurar un programa para que se achique la brecha y caigan los precios en dólares de cosas que los argentinos compramos y no podemos creer lo que salen. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta que hoy para una persona, algunos dicen para los jóvenes, pero a mí me parece que es medio transversal, para una persona es imposible comprarse un auto, es imposible comprarse una casa, pero además esa misma persona compra zapatillas en cuotas. En el mundo de ingreso medio, no digo Noruega, en el mundo de ingreso medio, nadie compra en cuotas un par de zapatillas. La gente paga en cuotas la comida, amigos. Claro, ¿entendés? Entonces lo que digo es, tenemos que ir a una reconfiguración de esta economía. Esta economía quedó trabada en la siguiente situación. Y yo te digo esto porque lo hemos comparado con toda la región. Estados Unidos, con México, con Brasil, con Uruguay, con Chile. Esta economía para el laburante quedó, en términos de comida, relativamente barata. Yo sé que estoy diciendo esto en el medio de la carne subiendo el 20%, pero quedó relativamente barata. En términos de servicios públicos, transporte, subte, luz, gas, teléfono, saco teléfono, es una cosa de viejo, ya no está el teléfono, digamos. Re contra barata. Entonces, fíjate lo que pasa del otro lado. En términos de ropa, de calzado, de electrónica, de línea blanca, de moto, de bicicleta, de auto, la más cara de la región, la más cara. Solo en Uruguay hay algunas cositas que son más caras que acá. Entonces vos fíjate la oferta electoral incluso, pero económica, que la haces al laburante. Che, acá comer, comes. Bueno, menos mal. Ahora, si te querés divertir, no podés comprarte un par de zapatillas, ir a comer afuera o cambiar al auto. Si te querés divertir, te tenés que subir al 39% y hacer el recorrido de punta a punta 14 veces en el día, porque es muy barato. Mirá, y se nos cortó la luz. Segunda vez, segunda vez. Estamos con un grupo electrógeno. Bien. ¿Te das cuenta? Te juro que si lo armábamos no salía mejor. Impresionante. Entonces, mi punto es, esa reconfiguración, al principio puede ser que acelere la inflación. Pero a los dos años o a los tres... Está bien, pero tiene margen, vamos a hablar de política. Dale. ¿Tiene margen de hacer un giro así el gobierno ahora? Porque ayer me dijeron, yo estuve preguntando después el número, y me decían, esto implica un cambio. Hay que hacer un cambio. No sé si se referían a alguna medida más fuerte. No lo sé, pero me parece que lo que no tiene margen es para que en febrero te clave en 6,6% de inflación. Y yo te aviso, en marzo va a ser más alta. Porque en marzo viene con aumento de precios regulados y en marzo suele ser... Después viene aumento de tarifas en mayo. Y en mayo el fondo, ¿sabés qué? Te dice, che, después de que hayas clavado 6,6% en febrero y por ahí 7, algo en marzo, abril deja que la gente respire y en mayo rompele la cabeza con las tarifas. Ahora, si vos me decís, mirá, te voy a subir 200% las tarifas, ¿sabés para qué? Para que el otro día tengas crédito hipotecario, hermano. Para que el otro día te puedas comprar una motito. O para que el otro día la ropa la compres de contado y la carne no la tengas que comprar. Déjame traducir un poquito que yo sé titular y vos sabés lo profundo. Por supuesto. Lo que estamos discutiendo es qué tipo de plan de estabilización. Es decir, hay que hacer una reconfiguración de la economía. Exacto. Y la discusión que hay para el próximo 10 de diciembre es, bueno, qué plan de estabilización. Exacto. Hay algunos que te dicen, con bajar el déficit, Macri, Bullrich, es suficiente. Vas a equilibrio fiscal, no emitís más, eso baja la inflación. Hay otros que te dicen, Rodríguez Arreta te dice, tengo mil medidas, no una. Pero no te explica ninguna. Pero por lo que uno habla con sus equipos, te están diciendo, hay que devaluar para tratar de cerrar la brecha. Hay que, en todo caso, por ahí desdoblar el mercado cambiario para juntar divisas por un lado y pisar el precio de los alimentos por otro. Hay que subir tarifas y hay que pisar salarios. O sea, que el salario real pague el costo de ese plan de estabilización. Bien, mi punto es este. Si alguien promete que en 2023 o incluso en 2024, al laburante le va a mejorar el poder adquisitivo en todo, le va a mejorar el poder adquisitivo en comida, en ropa, en autos, en servicios públicos, está mintiendo. Argentina está complicado porque la cantidad de recursos que genera no alcanzan para la cantidad de recursos que nos consumimos. Entonces, lo que uno puede hacer inicialmente es rebalancear. Es decir, te hago más caro aquellas cosas que vos te podés controlar en su consumo. Por ejemplo, la luz o el gas. Y te hago más barato aquellas cosas que a vos te dan placer y te hacen que esté bueno vivir en Argentina. Y después de hacer eso, planteo un país en el que puedo empezar a incrementar la cantidad de recursos totales que produzco. Y ahí viene el litio, y ahí viene Vaca Muerta, y ahí viene el hidrógeno verde. Porque los que piensan que con Vaca Muerta arreglamos el quilombo macroeconómico, no se dan cuenta que Argentina puede ser Noruega, puede ser Noruega, pero también puede ser Angola. Está diciendo cosas muy parecidas a las que yo le escuché en el Río Negro a Cristina Kirchner. No, 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 pero no estoy diciendo como algo malo o bueno. Digo, a lo mejor eso permite, yo siempre estoy buscando si hay alguna conexión entre algunos dirigentes que empiecen a mirar algo parecido, nada más. Simplemente por eso te lo estoy diciendo. Yo me creo muy inteligente como economista, pero no me pondría nunca el mote de dirigente. Pero estoy de acuerdo que me parece que en la dirigencia política, el grado de angustia que genera esta situación, que ya lleva mucho tiempo, obliga a repensar lugares comunes. Obliga a repensar que uno no se puede para adelante la población decir, la vamos a ir llevando. Porque esto no es llevable. O es fácil. Exacto. Ahora, yo la parte de no es fácil no la escucho tanto. Y me parece que eso corre el riesgo de que el gobierno que venga venda espejitos de colores, el primer año tenga un año muy malo y la gente de vuelta se impaciente y diga, bueno, que venga otro. Y así estamos con esa inestabilidad. O sea, vos no ves ninguna posibilidad de que el año que viene sea un buen año para la gente. No, lo que sí veo es que si el programa está bien, probablemente rápido uno va a empezar a ver un horizonte donde va entendiendo a qué nuevo tipo de esquema económico te están invitando. Y eso es lo que debería generar el apoyo a la población. Porque planteado en abstracto nadie te dice, te apoyo, subí la inflación. Ahora, si a vos te dicen, mirá, te voy a subir la inflación pero para arreglar este despelote y al final de eso vas a quedar mejor. Bueno, es un desafío porque ya lo escuchamos muchas veces. Pero me parece que aunque sea, hay que empezar con la verdad. Estoy diciendo algo medio evidente. Emanuel, mirá, ya estamos medio sobre la hora, pero yo te hago dos preguntas cortitas y después si Ernesto te quiere hacer alguna más. Primero, ¿se puede hacer algo ahora para parar esto, para mejorar esta situación? Renegociar el acuerdo con el fondo para no empeorar la situación, dado que viene una sequía. Segundo, la respuesta se desprende de lo que él viene diciendo, ¿no? Porque si el primer año es malo, o sea, empeora la situación y vos tenés elecciones en medio de eso, el gobierno se siente atado de mano. Para mí mal, porque podrías tomar medidas en términos de, ¿sabés qué? Me olvido de la elección. Tato de gobernar bien y después ves, y en todo caso, dejás sembrado para que otro haga mejor. Pero la idea de, es un año electoral, pospone todo. Y lo otro que te quiero decir, porque entre el esquema que estaba contando Ernesto de las distintas posiciones, podríamos sumar mi ley que habla de dolarización. Sí, lo que pasa es que, nada, la dolarización es o bien una quimera, o bien una confiscación del poder adquisitivo de todas y todas instantánea. O sea, es un disparate. No lo quiero adjetivar así, pero técnicamente es imposible. Y si uno mira a qué tipo de cambio puede dolarizar Argentina hoy, dado que le acabo de decir que hay 3.000 millones de dólares en el Banco Central, el tipo de cambio al que estaríamos dolarizando es de 2.500 pesos. Claro, es una locura. No, nada, me quedó esa historia, soy un economista que me creo muy bueno, muy inteligente. Sí, y ustedes ponen títulos. No me van a invitar más. No, sí, sí, te entiendo. Soy brillante. Para que veas el show de qué campo que soy. Me felicito. Me felicito que bien actúo. Los notos, ¿saben? Mirá, te traemos la... Mirá, y me regalan tortitas negras. Le regalamos tortitas negras. Muchas gracias. ¿Y sabés lo que va a hacer? Se las va a llevar a su oficina, nos las va a compartir acá. Por supuesto. Y les quiero... Y me dicen, mirá lo que compré. Entra. Les quiero decir algo, les quiero decir algo que aprendí hoy. Yo pensé que era la persona con el ego más grande de este país, pero me doy cuenta que soy el tercero. Después de nosotros dos. No, no, no. No entramos, pero... Sabés que no. Sabés que no, ¿no? Tampoco sos un colegio. Conozco a algunos más ególatras todavía. Todavía. Yo tengo una tentación de contar una anécdota, me parece que la voy a contar. Nosotros laburamos con Maxi Montenegro una vez hace muchos años, nos llaman de América para hacer un programa de Tres Poderes con Majul. Sí. Estábamos con Maxi esperando que viniera, que entrara, entra y dice, lo primero que dice, Uy, pa, en esta habitación no se puede entrar, no es del ego grande que hay. Y yo le digo, hasta recién entrábamos perfectamente. Bueno, pero es que los dos casi ocupaban todo y llegó con su pequeño ego. Pará, pará, no es casual, el fijaquete de Maxi es economista. Claro. Bueno, ¿podés reconocer que te dice el mejor regalo del mundo? Regaló una... Espectacular. Una remera estampada con mi ídolo. De los chicos de Chacra. De los chicos de Chacra, de Carlos Salvador Bilardo, que ni siquiera dice el nombre. Dice el doctor. El doctor, ¿para qué más? El mejor... Ese era único, ¿ves? ¿Qué vas a decir? Un héroe en la historia argentina. Bah, ya te fuiste a la mierda. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias por la invitación, un placer. Chao. Presenta Adrián Mercado, líder en subastas industriales.